Música Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Es un trato, placer estar nuevamente aquí con ustedes en otro programa más de Mesa de Análisis Educación que es un programa que la Universidad Católica Santiago de Guayaquil ofrece con su sistema de radio y televisión a toda la inmensa colectividad que nos sigue semana a semana llegamos a todo el mundo, no solo al Ecuador a través de nuestra web UCCG RTV podrán ustedes sintonizarnos en cualquier momento si usted busca la web hoy tenemos un programa muy interesante vamos a hablar de la enseñanza de matemáticas pero con fines competitivos, ¿verdad? Correcto Vamos a hablar con el ingeniero Fernando Alberto Álvarez que es el principal de una organización sin fines de lucro que se llama Olimpiada Matemática Ecuatoriana y Fernando, el ingeniero Fernando Álvarez nos va a explicar realmente cómo ven ellos profesionales ecuatorianos jóvenes cómo ven ellos la formación de los matemáticos ahora sí con vistas a competencia, ¿verdad? Fernando, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo le va? Oiga, ¿cómo usted o sus compañeros y usted cómo pensaron en organizar este tipo de actividad que es tan importante? ¿Por qué se les ocurrió organizar esto? Nosotros vimos la necesidad de empezar a enseñar matemáticas a otro nivel en este país porque usualmente se acostumbra nada más a enseñar el currículo escolar, cumplir con el currículo con lo mínimo y dispensable y punto entonces nosotros encontramos que a nivel internacional hay competencias de alto nivel competencias de ciencias hay matemáticas, hay física, hay química, hay biología hay incluso ciencias de computación en competencias internacionales y nos llegó por primera vez a nosotros una invitación en 1998 a participar en una competencia de matemáticas por correspondencia en esa época nosotros escogimos un equipo participó el equipo y le fue moderadamente bien para los resultados que normalmente se esperan a partir de ahí hemos ido trabajando constantemente hemos ido ganando cada vez más invitaciones a más eventos es un trabajo continuo y a los chicos les gusta porque ven los resultados de lo que estamos haciendo ven que el tema de enseñar matemáticas es muy importante para la gente porque cuando uno aprende matemáticas uno en realidad está aprendiendo el lenguaje con el que está escrito el universo eso decía Galileo y casi lo queman por eso bueno, las matemáticas indudablemente es una necesidad casi vital para la formación de un chico si nos remontamos a Platón eso era lo que él enseñaba en la famosa academia que tenía enseñaba matemáticas el otro lado estaba Aristóteles que se llamaba lógico pero tiene mucho que ver Pitágoras también hay algunos sí, muchísimos matemáticos pero de hecho a mí me impresiona mucho el trabajo de Platón en el sentido de que las matemáticas son indudablemente una necesidad insoslayable de los procesos educativos de un ser humano por eso me apresuré a decir que sí a esta entrevista porque me parece muy importante claro, la historia nos comenta muchas cosas y las matemáticas en las instituciones educativas tienen su horario, su pensum pero como usted dice Fernando muchas están supeditadas a lo que rigurosamente dice un ministerio en donde a veces hay personas que no conocen muy bien el tema a veces esto que se logra en los colegios Fernando, no es suficiente entonces para que los chicos puedan participar mundialmente no es suficiente si nosotros nos apegáramos solamente al currículum del programa educativo nacional nosotros no tuviéramos resultados que estamos teniendo nosotros tratamos de conseguir todo el material el material con el que nosotros entrenamos es material libre la política de las olimpiadas no solamente acá sino a nivel internacional es compartir el conocimiento con todos el conocimiento es libre para todo el mundo nosotros conseguimos material mucho material de internet y ese material que nosotros conseguimos lo utilizamos para entrenar a nuestros estudiantes ese material es mucho más avanzado que el material de un currículum escolar normal pero a pesar de que es avanzado es avanzado en el sentido no es que enseñan trucos nuevos ni matemáticas nuevas es la misma matemática escolar los mismos trucos lo mismo que uno aprende en matemáticas en el colegio o en la escuela pero con ciertas técnicas de ingenio que uno tiene que combinar para llegar a respuesta a uno no le van a enseñar cálculo diferencial o trigonometría avanzada son los mismos conceptos que uno tiene en la escuela pero combinados de manera ingeniosa de manera que hacerlo competitivo a nivel internacional bueno, es muy interesante ahora, hay instituciones educativas en Guayaquil y en el Ecuador que se preparan tienen equipos para preparar a sus chicos en diversas áreas del conocimiento pero evidentemente matemáticas es para muchas instituciones fundamentales yo mientras he sido rector de colegio lo he sido varias veces le he dado mucha importancia a este tema tanto así que conozco el éxito que ha habido en los chicos ecuatorianos cuando salen, ¿verdad? ¿ustedes cuántos años tienen ya preparando a estos chicos para esos eventos? aproximadamente 18 años tenemos desde 1999 estamos trabajando continuamente y los chicos que se encargan de los entrenamientos son todos exolímpicos son muchachos que han competido en olimpiadas internacionales y ellos tienen la experiencia de la competencia de los conocimientos que se necesitan y ellos mismos se encargan de los entrenamientos de los chicos que vienen lo importante también de su trabajo del trabajo de ustedes es que no está sesgado hacia una sola organización sino que está abierto para todo chico ecuatoriano hombre o mujer que quiera superarse, ¿verdad? sí la herramienta que nosotros utilizamos para acceder a la mayor cantidad de gente posible es la Olimpiada Nacional esa nos sirve como semillero para llegar a toda la población del nacional la Olimpiada Nacional está pensada para ser en cuatro fases y las dos primeras fases son en línea eso quiere decir que no importa si un estudiante de Lago Agri o de Chuchofindi o de Milagro o de Calceta cualquiera de ellos puede participar simplemente con una cuenta en internet oiga, entonces significa que están en el Ecuador existen este tipo de eventos para los chicos hay ciertas competencias hay ciertas competencias en las ciudades grandes sí, en Quito hay una Olimpiada organizada por otra organización que es la Sociedad Ecuatoriana de Matemáticos y acá en Guayaquil nosotros estamos asociados con ellos ellos nos apoyan en Quito con la Olimpiada y nosotros lo apoyamos a ellos también con la Olimpiada pero hay talento en otras partes del Ecuador y a eso es lo que ustedes apuntan, ¿no? sí tratamos de conseguir talentos en todas partes del Ecuador que la situación geográfica no sea un limitante para el estudiante si un estudiante es suficientemente brillante como para ser tomado en cuenta que el hecho de que vive en La Tacunga o en Cotacachi no sea un impedimento para él para poder participar las matemáticas tienen concursos internacionales como el deporte también, ¿verdad? correcto estamos acostumbrados a ver a nuestros campeones ahora en atletismo en deporte pero también tenemos talentos matemáticos en otras áreas del conocimiento como en matemáticas dignos de ser emulados y dignos de ser entendidos ¿por qué las matemáticas es importante para un joven para un estudiante de colegio? hay ciertos memes que circulan por el Facebook o por redes sociales que hablan, por ejemplo dicen yo esperando el día que me toque utilizar una ecuación cuadrática en mi vida o esperando el día que tenga que utilizar el binomio cuadrado perfecto o sea, la utilidad que tiene para la vida critica la utilidad de las matemáticas para la vida y pues yo puedo decir yo soy ingeniero yo ejerzo como ingeniero y yo nunca he utilizado un binomio cuadrado perfecto en mi vida pero no es el binomio cuadrado perfecto lo que me ha servido a mí lo que lo hace matemático lo que me hace matemático es correcto sino el hecho de que un matemático es una persona entrenada para resolver problemas ¿qué problemas? problemas de todo tipo incluso problemas de matemáticas yo cuando estaba en mi adolescencia para poder aprender a desarrollar o a resolver un binomio cuadrado perfecto mi cerebro tuvo que crear ciertas sinapsis que no me las voy a quedar se van a quedar ahí para siempre entonces esas sinapsis esas nuevas conexiones que forman mi cerebro quedan para siempre y me ayudan a mí a resolver cualquier tipo de problema en el resto de mi vida no solamente para ecuaciones o binomios cuadrados perfectos como decía hace un rato en realidad la utilidad de las matemáticas es que a uno como ser humano le enseña nuevas alternativas para poder resolver cualquier tipo de problemas no solamente problemas de matemáticas bueno si lo ha dicho muy bien Fernando la transferencia de procesos en este caso matemáticos a la resolución de otros problemas de la vida resulta fundamental en esta etapa donde la incertidumbre es el principio general del mundo la complejidad y el caos pero las matemáticas evidentemente son fundamentales y desde este punto de vista nos asombra que a veces muchos colegios y escuelas están anquilosados en otra época yo siempre digo en tono de broma en tono de serio no podemos seguir con Valdor si hay otras cosas mucho más modernas deberíamos impulsar más el estudio de las matemáticas no solamente porque son útiles si lo vemos desde el punto de vista hay gente que lo ve solamente desde el punto de vista económico si lo vemos desde el punto de vista económico un matemático recién graduado sea en Europa o en Estados Unidos empieza ganando 60 mil dólares anuales y lo contratan en cualquier parte porque el tipo sabe resolver cualquier problema entonces generalmente a ellos los contratan en corporaciones grandes empresas gigantes que necesitan ese tipo de talentos para resolver los problemas gigantescos que ellos tienen si claro es una buena alternativa para formar jóvenes sanos y jóvenes capaces de enfrentar los problemas de la vida verdad si y hay historias maravillosas de matemáticos que no vale la pena nombrar porque realmente son muchos correcto pero por ejemplo que opina usted del desarrollo de Singapur sucede que ahora de acuerdo a las mediciones internacionales PISA el país que está destacando más en esa área del conocimiento es Singapur y desde hace muchos años se nos recomienda desde la UNESCO utilizar matemáticas Singapur en los colegios pero los colegios ecuatorianos no dan el paso entonces que tan útil es que los investigadores profesores de matemáticas del Ecuador abran su mente a otras posibilidades en el mundo que existen verdad tal vez asistiendo a estos certámenes a los que ustedes preparan para los chicos los profesores también se enriquecen verdad por supuesto que si conocen otros temas otras y más que nada el intercambio cultural que hay entre todos entre profesores entre estudiantes de todos los niveles de todos los sectores el intercambio cultural también con la gente con los chicos internacionales eso le permite a uno empezar a tener contactos académicos influyentes a nivel internacional ya Fernando suponiendo que yo tengo un hijo que es un chico que le encantan las matemáticas es muy buen alumno y quiere participar ustedes tienen ya un proceso hace algunos años de como los chicos se inscriben para participar en esta organización coméntenos un poco como el proceso que tiene que hacer un chico que le gusta que está en cualquier ciudad del Ecuador para adherirse o inscribirse en lo de ustedes cuál es la página web por ejemplo la página web nuestra es omec-mat.org lo del letreo o-m-e-c guión-m-a-t punto-o-r-g significa olimpiada matemática ecuatoriana mat de matemáticas o-r-e-g porque somos una organización sin fines de lucro nosotros tenemos dos circuitos de olimpiadas con los cuales nosotros escogemos a nuestros alumnos el primero es la olimpiada nacional que es la cual nosotros llegamos a todos los estudiantes a partir de ahí tenemos un la olimpiada nacional tiene cuatro fases aquellos que lleguen a la última fase son los que pasan a formar parte de la selección base nuestra y de la selección base nuestra participan en el segundo circuito de olimpiadas nuestro que es el circuito de olimpiadas internacionales dígame algo fernando cuando un chico quiere participar accede a cualquiera de las bases que ustedes tienen por ejemplo tienen como comunicarse por facebook si por ejemplo cual sería el url con el que se pueden comunicar donde lo buscan como lo buscan olimpiada matemática ecuatoriana tal cual en facebook olimpiada matemática ecuatoriana en facebook correcto y pues también en la página web que usted le acaba de decir para que se comuniquen con ustedes y digan su interés todas las comunicaciones que nosotros hacemos las hacemos en línea porque es la manera más fácil que tenemos de llegar a todo el mundo todo el mundo está conectado a internet especialmente la gente a la cual nosotros nos dirigimos que es la nueva generación los centennials ellos están prácticamente todo el tiempo conectados a internet entonces nuestro sitio web maneja todas sus publicaciones nuestra organización maneja todas sus publicaciones por medio del sitio web ahí publicamos las convocatorias a los entrenamientos las convocatorias a la olimpiada nacional por cierto la olimpiada nacional comienza en septiembre en septiembre inicia la olimpiada nacional matemática correcto comienza la primera fase piensen padres de familia y comiencen a preparar correcto en septiembre comienza la olimpiada nacional de matemáticas que tiene cuatro fases empezamos con la inscripción a partir de ahí la última fase es en diciembre eso tiene un costo tiene un costo de estamos cobrando cinco dólares por cada estudiante que es lo que nos alcanza por lo mínimo para cubrir los costos de la logística de lo que implica la olimpiada sí, esto más que nada es el inmenso amor que ustedes sienten por sus matemáticas lo que he captado en los pocos minutos que he estado hablando con usted fuera de cámaras es el amor que ustedes tienen a su carrera a la ciencia misma ¿no verdad? es que nosotros estamos convencidos de que la mayoría de los problemas no solamente de este país sino de cualquier parte son problemas educativos entonces lo que queremos es atacar ese problema de raíz evidentemente la pregunta que me salta Fernando es ¿puede hablarse de un talento especial en matemáticas? o sea, ¿pueden haber chicos que vienen con ciertas características para ese tipo de concursos internacionales? claro que sí nosotros nos hemos dado cuenta que todos los seres humanos somos matemáticos por naturaleza y de hecho esa capacidad ese perfil matemático con el cual todos nacemos es mermado a través del tiempo por presiones sociales correcto la cultura la cultura nuestra nos presiona a no estudiar matemáticas porque es difícil porque a alguien le pareció que no le gusta o porque eres mujer el machismo por ejemplo eso se ve eso se ve en el tema de las mujeres es mucho más evidente de cada 10 matemáticos en el mundo 9 son hombres solamente 1 es mujer entonces recién por primera vez en el 2014 tuvimos una mujer premiada con la medalla Fields que vendría a ser como el premio Nobel de matemáticas pero fue la primera vez en la historia que pasó algo así entonces normalmente la participación de las mujeres es mucho más mermada ¿y por qué? ¿por qué culturalmente es machismo o es porque realmente hay un talento especial? es cuestión de presiones sociales nosotros hemos revisado estudios y de hecho hay en las organizaciones en Europa que se encargan de las competencias matemáticas en Europa se han dado cuenta de que las mujeres son mucho más inteligentes que los hombres para matemáticas hasta los 12 años pero a partir de los 12 años ven un declive en la participación entonces se han puesto a investigar por qué y encuentran que no es por problemas de inteligencia para nada el problema es la presión social que recibe la mujer es mucho más fuerte que la que recibe un hombre para que deje de participar en carreras llamadas fuertes como ingeniería o matemáticas o física entonces muchas de ellas se dejan llevar por esta presencia social y abandonan sus sueños de estudiar matemáticas o física por más de que hayan sido muy buenas en su etapa escolar incluso mejor que muchos hombres entonces eso se evidencia muchísimo ya a nivel adulto nosotros tenemos que solamente cada 10 matemáticos 9 son hombres y solamente 1 es mujer y cuando participan me ha tocado ver que cuando participan fuera del país los padres se les hace muy difícil dejar ir a la niña permiten al varón que vaya pero nuestros padres son muy aprensivos es una cultura del ecuatoriano y del latino en general muy sobreprotector y sobre todo pensando que la niña no es capaz de defenderse en un medio entre comillas inhóspito y se evitan que haya mujeres talentosísimas y que no participen a veces en concursos que tenemos y eso está cambiando un poco ¿verdad? con organizaciones como la suya eso comienza a cambiar tenemos una estudiante que no voy a decir el nombre que es muy brillante en matemáticas y está recibiendo mucha presión de parte de su familia para que estudie literatura para que deje eso y estudie literatura y es una chica que es súper brillante y ha dado muy buenos resultados en matemáticas entonces eso es algo que querías quisiéramos ver como lo corregimos si se vuelve es cultural ¿no? exacto ya dígame si si yo quisiera inscribir a alguno de los chicos nuestros o de la universidad eso está abierto para colegios y escuelas ¿verdad? está abierto para colegios y escuelas correcto ¿se comunican con usted directamente a través de la web o hay algún teléfono con el que nos podamos comunicar? todas las comunicaciones son directamente por el canal web por el canal web ¿me lo repite por favor Fernando? omec-mat.org o ms-mat.org o nuestra página en facebook olimpiada matemática ecuatoriana creo que se les va a hacer más fácil a veces por facebook por facebook es mucho más fácil bueno los chicos están adiestrados para poder manejarse pero si usted pone en facebook olimpiada matemática ecuatoriana va a entrar a una página donde puede comunicarse con las personas de esta organización sin fines de lucro que preside fernando alberto álvarez ingeniero y que hoy nos ha hablado sobre la importancia que tienen las matemáticas competitivas ¿verdad? es nuestro primer canal de comunicación con toda la población ecuatoriana perfecto y por supuesto hemos hablado también de la importancia de las matemáticas para la formación integral de un joven que aunque no vaya a una olimpiada matemática o a un concurso necesita tener estas bases para su desarrollo personal y para entrar a una universidad por supuesto que sí fernando ¿cuál es el mensaje que usted le deja a la colectividad a propósito? igual lo van a llamar porque yo sé que hay amigos en todo el Ecuador este programa llega a todo el Ecuador y usted va a tener llamadas de todo el Ecuador pues preguntando sobre cómo participar en la olimpiada matemática nacional pero quisiera un mensaje final suyo como profesional joven que está luchando por mejorar este país a través de su de su trabajo un mensaje para los jóvenes el mensaje que yo les digo a los chicos es que no se rindan si ustedes sienten que tienen talento para las matemáticas o para cualquier otra cosa explosten ese talento no dejen que nadie les diga que no son capaces o que no deberían de hacerlo o que hay otra carrera mejor hagan todo lo posible por sacar todo ese talento adelante y que nadie se los impida especialmente si es una carrera por más difícil que sea matemáticas física vale la pena salir adelante vale la pena hacerlo claro cuando uno estudia medicina yo soy médico uno tiene que de ley saber estadística y saber matemáticas porque si no no puede hacer bien la investigación para interpretación de datos entonces de hecho le sirve a todos los jóvenes como base pero también hay talentos amigos y amigas que el ecuador tiene tal vez no descubiertos pero que organizaciones como la suya evidencian y que ponen al ecuador como un país de grandes talentos no solo deportivos sino también talentos matemáticos amigos y amigas este programa este ha tenido como afán mostrarles a ustedes otra faceta de la calidad ecuatoriana y agradezco mucho a Fernando Alberto Álvarez por estar aquí presidente de la olimpiada matemática ecuatoriana espero que tengamos noticias suyas pronto sé que tiene ya algunos campeones laureados de hecho ahorita estamos trabajando porque el 13 de agosto ecuador va a ser sede de la olimpiada cono sur de matemáticas que es un evento internacional que ocupa en el cual participan 8 países de Sudamérica vienen 32 invitados internacionales aparte de los profesores el jurado y se van a quedar van a estar disfrutando de nuestra ciudad durante 7 días muy bien ecuador guayaquil en la cresta de la ola en la ciencia en este caso las ciencias duras las ciencias matemáticas amigos y amigas con todo el corazón muchas gracias por escucharnos este fue un programa desde la universidad católica de santiago de guayaquil para ustedes su canal universitario hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!